Estamos trabajando, haciendo los bloqueos de casos, que tenemos casos probables de dengue en la zona, así que con la colaboración de todo el personal de salud, a pesar de haberse decretado un paro para hoy y mañana, con la mejor predisposición del personal, entendemos que es una situación, se considera una emergencia epidemiológica esto que está pasando, así que salimos a hacer el bloqueo de las nueve manzanas que corresponden a cada caso de sospecha de dengue que tenemos. Las acciones principales, doctora, ¿cuáles son las que están llevando a cabo? Hacemos la visita de los pacientes, del paciente en sí, y las nueve manzanas que rodean a la manzana donde está el caso sospechoso, y hacemos hincapié en el uso de repelente, buscar febriles, insistir en el tema del descacharrizado, usar insecticidas, eliminar los posibles focos de crecimiento de mosquitos, así que entonces eso, por ahí no pasamos a las casas, porque vamos muchas mujeres, y en algunas casas, por ahí, por cuestiones de inseguridad y esas cosas, no permiten pasar, y también yo, por una cuestión de seguridad del personal, no les insisto y trato de que hagan la entrevista solamente en la vereda. Doctora, ¿cuántos casos sospechosos hay en esta zona? Actualmente estamos, tenemos entre 6 y 7, fueron de ahora, desde fines de febrero, principio de marzo, tenemos 6 y 7 casos sospechosos. Confirmado dos, uno que es una paciente que vino desde Clorinda, ya vino con los síntomas de Clorinda, y otra paciente que es del área, que empezó con los síntomas estando acá en el Chaco. ¿Se puede decir que uno puede ser autóctono entonces, doctora? Uno podría ser autóctono, es una paciente que viaja mucho a Paraguay, pero la paciente refiere que los días previos no había viajado a Paraguay, y empezó con los síntomas antes de ir a Paraguay, mientras estaba con los síntomas se fue a Paraguay, por ahí eso confunde un poco, pero haciéndole bien el interrogatorio a la paciente, la paciente refiere que empezó con los síntomas antes de viajar a Paraguay. Se le hace la muestra de serología para dengue, después se tarda una semana, en 5 días en entregar el resultado, y por medio de salud pública se le confirma al paciente. Esa es la metodología que se está usando. Hay muy pocos centros de salud como el nuestro que toman con seriedad y responsabilidad en una emergencia grave como esta, así que agradecer a ustedes, a la Municipalidad de Resistencia, a la gente que vino con el señor Fabricio Volati, y a todos los que nos están dando la mano, porque imagínate que es un área muy grande para cubrir solo. Nosotros hacemos bloqueo con la directora, pero la gente que va atrás haciendo el descacharizado, también cumple una función muy importante, y los compañeros que se están haciendo de vectores, de enfermeros, de todo ante la situación. Se ha detectado en una docente la enfermedad del dengue. Esto se inició a través de los síntomas que ella tenía, y a través de sus médicos, hicieron la consulta pertinente y los análisis correspondientes. ¿Esto se dio a conocer el día de hoy, recientemente? No, esto se dio a conocer a partir del día martes. Ayer ya tuvimos la visita de la doctora Sandra Godoy, quien habló con el grupo de la sala de los jardines que están iniciando ahora las clases, las actividades y los tutores que han asistido. Estamos en constante conexión con el Ministerio de Salud Pública, con la licenciada Bobadilla, quienes nos están justamente haciendo la contención y el asesoramiento pertinente. Hoy en día, las redes sociales, cuando existen este tipo de casos, también juegan un papel a veces negativo, ¿verdad? Se está generando pánico en todos los tutores del colegio. ¿Cuáles son las medidas que están tomando para llevar tranquilidad? Exactamente. Bueno, vamos a hacer un poco de historia respecto a esto. O sea, campaña del dengue estamos teniendo hace más de 15 años. El tema es que nos tomamos conciencia real en todo este periodo de tiempo transcurrido para tomar justamente los recaudos pertinentes. Hoy nos toca a nosotros, pero si vamos, digamos, a la realidad, es una cuestión que atañe a toda la comunidad. Es decir, justamente los protocolos que estamos llevando a cabo son de prevención contra todas las enfermedades transmisibles por vectores. Porque ahí tenemos otra cuestión, que es la información. ¿Qué sabemos propiamente de la enfermedad? Por último, ¿hay alguno de los chiquitos o algún alumno que presentó algún tipo de síntoma, fiebre, por ejemplo? No hasta el momento. Sí hemos detectado y como siempre lo hacemos cuando hay algún niño o descompuesto o con fiebre. Independientemente de esta enfermedad, es llamar en forma urgente al tutor que los retire y aconsejar justamente el control. Gracias. Gracias. Gracias.